Bueno, veíamos acá el partido de Zlatan y Raimovic en la Major League Soccer. Qué partida, qué golazo que marca el desgraciado. Se deslizó de una manera increíble para conseguir la pelota, como lo hace la renovada Presto Barba 3 de Gillette. ¿Por qué? Porque tiene ahora, obviamente, la banda lubricante Conforgel, que te da una afeitada mucho más suave, más afeitadas, 10 afeitadas perfectas, precisión, suavidad, una máquina espléndida. Realmente, ya lo sabe, renovada Presto Barba 3 de Gillette. Más suave, más duradera. A ver, Oscar, cuéntame un pase del día. Un pase del día. A ver, ¿cuál ha sido? El Real Madrid ya tiene a su segundo fichaje para la próxima temporada. Recordemos que Miltao es el primero, el central del Porto, que llega para reforzar la defensa, exactamente. Miltao, el jugador de Portugal, llega para reforzar al cuadro merengue. Y ahora se ha confirmado el fichaje del señor Luka Jovic. Jovic. No señor, tiene 21 años, ya lo conocemos, ha jugado en la Bundesliga esta temporada, en el Frankfurt, y es el nuevo fichaje. A ver, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? ¿De quién se trata? Para la gente que no lo conoce, él es un atacante. Es un jugador muy versátil en esa posición. Tiene mucho gol, es un jugador, la verdad, muy bueno en la definición. Su último toque es de elite, es de nivel, es de primer nivel. Marcó 17 goles en la Bundesliga, 5 asistencias, y en la Europa League hizo 10 goles y 1 asistencia. Definitivamente la cuota goleadora del Real Madrid va a mejorar muchísimo. ¿Es un fenómeno? Como para decir... Es un gran definidor. ¿Cuál tropado? Gran definidor. Sí, es un muy buen definidor, Gonzalo. Mejor que CR7. Con izquierda, con derecha, CR7 es un fenómeno, es un extraterrestre. Pero vamos que es un futbolista joven, todavía tiene mucho por aprender, mucho por madurar, pero me parece que acierta al Real Madrid en contratar a un futbolista que en la temporada pasada... ¿Es un chico? ¿21 hay chico? Sí, 21 años. Sí, juega a un chico. Pero no dice que a los 21 años yo no puedo ser padre de familia, hace 4 años puedo haber debutado, y ahora dice que es un chico. Es que este pata no entiende, Navarrete. Un día dice A, el otro día dice B, y después dice... Es Navarrete, despierta, Navarrete, ¿qué comes o no? Por favor, por favor. No toma desayuno. Mío, el tiempo pasa y no... Aquí llaman chicos, chicos 21 años, todavía le falta, dice. Eso es lo que estoy diciendo, es que estás en otra cosa, pero ya no es mi problema. Chicos, 21 años y ya está, ya está en el Real Madrid. Ay, ¿cuándo van a aprender acá en el Perú? Bueno, Real Madrid, a ver, para ampliar más, decíamos que ha contratado ya dos jugadores para la próxima temporada, un brasileño y ahora un serbio, militado del central, y ahora Jovic que puede jugar de 9, puede jugar de segunda punta también. La idea es cómo lo ubicas o en qué posición lo ubicas para que funcione con Benzema, que es el futbolista favorito de Zidane. Yo creo que allí Jovic podría jugar de punta y Benzema de media punta, tomando en cuenta que tiene mucha más capacidad para jugar fuera del área el futbolista francés. Tú le das la 10 y tranquilamente le calza porque tiene muchos recursos, tiene asistencia, tiene pases, tiene mucha técnica para jugar fuera del cajón. Y Jovic, detrás de Jovic, ¿no? Ahora, el tema es que juega 4-3-3 Zidane. No necesariamente. Cuando puso ahí, terminó jugando un 4-4. O 4-2-3-1 también, por momento, ¿no? Entonces yo creo que el reto ahora de Zidane es, bueno, es un jugador que él lo pidió porque a él le gusta, y tiene el aval de Florentino Pérez, por supuesto, es cómo aprovechar al mejor Jovic, ¿no? Que es un futbolista que, insisto, a mí me parece que va a aportar muchísimo. Un chico de 21 años. Va a aportar muchísimo y va a mejorar la cuota de goleadores de un Real Madrid que el año pasado, ya sin Cristiano Ronaldo, tuvo muchos problemas en cuanto a la jerarquía en ataque, ¿no? Jovic maneja los perfiles, maneja muy bien la diestra, maneja muy bien la zurda, a un toque también define muy bien. Si uno revisa la mayoría de sus goles, son empleando muchos recursos. Goles de cabeza. Goles de cabeza también, por supuesto. Es un jugador muy determinante en el área, ¿ok? Un promedio de... su promedio remate-gol es muy bueno. Y ahora en el Real Madrid, con los jugadores que tiene alrededor, con los futbolistas que tiene Zidane, creo que lo van a hacer mejor. Chavo Argentino. ¿Del Mundial? Sí. ¿Cómo así? Lo acaba de eliminar Mali. No puede ser. Lo acaba de eliminar Mali por pedales. Mal. Sí, Soco puso el quinto en la altan de pedales. Claro. Había fallado Chancalay. El partido terminó 2 a 2. El 1-0 lo puso Gaich, Argentina. A los 67, el 1 a 1 de Aví. Minuto 91. Autogol de Aví. Y ya estaban en tiempo es. Y en el minuto 121. Chichetomate. Chichetomate. Que muchos digan que no, tanto en la liga como a nivel de selecciones, ha clasificado y ha eliminado a Francia. ¿No te gusta? No. ¿Qué es el cosa? El fútbol de Estados Unidos. Si no lo ves, ¿cómo? ¿Cómo si lo ves? No lo ves. Si no te gusta, no lo ves. Te voy a llamar a ti para ganar, pero por necesidad, por información, tengo que ver. ¿Ah, sí? Claro, tengo que ver todo, así no me gusta, tengo que ver. A ver, ¿qué fue lo más notable este fin de semana del fútbol de Estados Unidos? ¿Qué le llamó la atención? Tengo que ver todo, así no me gusta. ¿Qué me llamó la atención? De este fin de semana en Estados Unidos que hubo algo que se ha reproducido a nivel mundial. No. No sabe. Y dice que no le gusta. No veo. Yo sigo a Rui Díaz, nada más. Ah, no vio el gol de Islatan, Islatan y Ibrahimovic. No lo vio. No sabe lo que fue Alejandro. Qué gol que mete Islatan y Islatan y Islatan. Qué bestia. ¿Ah? Guarda. ¿Ah? ¿Cómo, cómo es eso? En el back. Claro. ¿Cómo es Ibrahimovic o Ibrahimovic? Ibrahimovic. Ibrahimovic, hermano. Islatan, hermano, y se acabó. Este. Bolfi area. Bambam, bam, 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 bam. Bambam, bam, 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 bam. Ibrahimovic. Guau. Imprecioso. Qué bonito. Eso me gusta. Y Perú tiene un delantero. Pedro García hizo un golazo así. Y mejor. Un aplauso, Pedro García. Y mejor. Pero ¿por qué no pides el gol de Pedro García? Pide el gol de Pedro García. Es lo máximo, el local de García. No, pero pide, pues. Pero pide, nomás. Escúchame. Vamos a poner. Eso fue. No es cuestión de que te ríes. Sombrero y chalaca. Ay, ay, ay. Sombrero y chalaca. A los 37 años. Yo creo que, no, lo que pasa es que. No, fue champú. Pasemos nuevamente porque él no ha visto completa la jugada. A one more time. Claro, de repente no ha reparado. No, no le gusta el fútbol. Ahí está, mira. Pelota que viene. Punto de penal. Sombrero. Ahí está. Para el pecho. Pecho. Sombrero. Levanta el eléctrico. ¿Cuál es el sombrero? En realidad no es sombrero. Es sombrero. Levanta. Pero chalaca sí es, ¿no? ¿Es sombrero o es medio chalaca? Sombrero. Medio chalaca, ¿no? Yo no me río, ¿no? Pero sombrero. Gorro, gorro. Es un sombrero. No le gusta el fútbol. Ahí está, ahí está. Otra vez. Mira, mira, mira. No, ese no es, ese no es. Ahí está. Ahí, mira. Baja con el pecho. ¿Cuál sombrero? Pasa por encima el jugador de la pelota. No, no, no. No la paga por encima. Ya, pues. La pasa por encima de él mismo. Sí, jugando Fulbito de mano. Mira, mira, mira. Pasa por la cabeza. Evita, evita, evita. Mira, mira, mira. Acá. Ahí es fácil, Pestrón. Ahí es fácil. Fácil esto, jugar allá. No, pues. Fácilito, jugar allá. Juventus, Real Madrid, Barcelona, ya pasó, ya pasó. Y ahí terminan. Ahí terminan. Ahí terminan los jugadores. Y ahí terminan, hermano. Por todo el billete, el gran billete. Y ya está bien, pero por eso. O sea, para Alejander, la Liga 0 es mejor que la MLS. Sí, usted había dicho eso. La Liga 0. Todo cambia a pelona. ¿Cómo les duele, pero les duele? Porque levantan, es levantar a muertos. Él dijo que la Liga 0 era mejor que la Liga 0. Ya pasó, ya está, ya está de regreso. Está de regreso. Qué golazo. Radamel también. Qué golazo. Ayer dijo. Ya está de salida. De salida. Y ahora dice, ya está de regreso. ¿Y qué significa eso? Acaba de declarar Rebocio que le preocupa que no haya ya reemplazantes hasta el momento para Paolo Guerrero, por favor, porque están terminando la carrera. Lo acaba de decir. O sea, Farfán, que está en Rusia, también ya está de regreso. No, que vas a comprar en la Liga Rusa mejor que el americano. No. Mejor. No, no. Para mí, pues. Para ustedes será otra cosa. Pero para mí sí. No. Para mí sí. ¿Qué cosa? Mejores técnicos. Para ti. Mejores técnicos hay en la Major League 0. Para ti. Jugadores. Y jugadores también. Para ti. Jugadores. Muchos mejores jugadores. Yo creo que hoy... Hoy la única forma es que promocionan jugadores. Y señores. Y la organización es perfecta. Yo creo que hoy el jugador promedio de Estados Unidos supera al jugador promedio de Rusia. Hoy se confirma que hay dos mundos. El de Lehalder y el nuestro. El nuestro. Claro. La guerra de los mundos. Ahí está el de Pedro García. El gol de Pedro García. Ahí está. Me encanta la producción. Son los máximos. Vamos hasta el estadio. En ese momento, San Martín de Porres. Baja de pecho. Pecho y golazo. Sin marca. Sin marca. Pero mira, pues. Lo que pasa es que... El gran ídolo de la zona. El peruano. Escúchame. Como el peruano no sirve. Voy a hacer la gran elejana. Pero mira, solo, sin marca. Nadie lo incomoda. ¿Quién le da el servicio? ¿Cambindo? Solo, hermano. Golazo. Ese arquero, una churreta. ¿Quién le pasa? ¿Cambindo? ¿Es Cambindo o quién? Claro. Cambindo. Roger. Y jugando contra Cristal. Un equipazo. ¿Se fue Cristal? Cambindo. Ve. Ve. Qué golazo de San Pedrito. ¿Te acuerdas que nos discutimos con Pedro García Gonzalo Cancho Ríos? Claro. De puntitas. Qué barbaridad. Tenía potencia. Rompe línea. Viene. No hay oxalina. No hay nada. Ni siquiera... Focaliza el arqueo de espaldas. Focaliza. Golazo. 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 Pero como el peruano... Para estos señoritos no sirve. Llega a ser chalaca porque la agarra como de costado, ¿no? Mira. ¿No? De costado. Sería media chalaca. No, es una... Media tijera. Media tijera es más que chalaca. Pero qué golazo. Media tijera. Qué golazo. Si tú tienes una tijera... Magol es en el lato. ¿Cómo es media tijera? Le quitas... Menos mal que no dijiste... Perdón, 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 perdón. ¿Cómo es? Es que son términos. Tienes una tijera. Sí. ¿No es cierto? Porque eres tan burro. Le quitas... Ese es el tema. Una cuchilla en una tijera. Tijera. Media tijera. Igual que se dice... Media chalaca. Igual cuando se dice media chalaca. O sea, es cuchilla. Es cuchilla. Chaira, chaira. Más burros no pueden ser burros. Con todo cariño. A mí me encantaría ser burro. No puedo. Son términos deportivos de muchos años. Pero como no han visto casi nada, entonces, bueno. Hay que... Que Dios los perdone. Se ha picado por gol de gata. No, no me ha picado. Me aburre. No me gusta. Pero es que agarra en la computadora. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Es un golazo. Es un golazo. Pero... ¿Una novedad especial? ¿Alguien no ha hecho incluso superiores? Por favor. Con la baraje. Con la baraje. Tú siempre. Con tus historias. Si hay malas historias. ¡Aga, agarra, agarra! Agarra. Lógico, pues. ¿Quiere convencer? ¿Quiere convencer? ¿Qué cosa se hace convencer? Por favor. Pero usted dijo en este programa que la Liga Cero era mejor que la MLS. La gente tiene memoria. Y en la MLS... Es la Liga Cero así tú quieras defenderla. No, está bien. Y defender a Lozano, a tus amigos... Y Gareca. Y la Liga Cero. ¡Amén! Y a tu entrenador que está ganando... Sin hacer nada. ...rascándose la panza y que lo defendiste. Vamos a presentarle los documentos para una cuestión de confianza. Sí, claro. Una cuestión de confianza. Ya llega el drywall. Ya has atacado a Mosquera. Hábrale de a uno. Y atacas a los centros. Hábrale de a uno y de a mal. ¡Ay, ay, ay! Sigan la flecha nomás. ¡Yo! Yo, Chedita, esta es la última porque LG lanza su nueva línea de televisores OLED TV con inteligencia artificial. Con él podrá darle órdenes a tu televisor hablando en español y disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen porque tiene un procesador Alfa 9 segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV y puedes ganarte hasta 200 mil soles. Aprovecha esta promo del estoque es limitado. Seguimos. 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 O sea, continuamos. Continuamos. O sea... Prosiga, señor. Claro que sí. O sea, la cuestión de... Desconfianza. Desconfianza hacia nosotros continúa. Continúa. Ay, ay, ay. Esto me gusta. ¡Ah, no! Los mejores goles de la segunda... Ha llegado. Luego de una votación... ¿Cómo, cómo, cómo? Los mejores goles... Los hinchas. Los hinchas del Werder Bremen han votado por los mejores goles que convirtió el Werder Bremen en la segunda rueda. ¿Sólo el Werder Bremen? Sólo el Werder Bremen. Sólo el Werder Bremen. Claro, claro, claro. ¿Y por qué? Ah, ok. Ok. Entonces, los hinchas han elegido estos goles. La Bundesliga, señores. Atención, estos son los candidatos para el mejor gol del Werder Bremen en la segunda ronda de la Bundesliga del Alemão. ¿Y adivinan de quién es? Presón, igual. ¡Qué emoción! ¿Qué es el Pizarro? ¿Es el la Copa Alemana? No, es el Otenido. Pizarro, con el corazón de Pizarro. ¿Qué es la Copa Focal? ¿Estás seguro, Gonzalo? Segurísimo, papá. Se elimina el Bremen, ¿no te acuerdas? Se salió un golazo. Nos fuimos al tiempo suplementario. Esa vaina no salen machuchas. ¡No, control de Pizarro! Ahí es cuando los hinchas de Alianza creían que iban a jugar el clausura. Para ti, Ricardo. ¿Qué tal ese gol? No, los mejores goles, dice. Él es ese elegido dentro de los mejores. Ese es el gol que ha ganado, hermano. ¿Estás seguro? Sí, los hinchas han elegido... Este es Bundesliga. Escúchame, su gol de zurda al mismo Borussia, le quita el campeonato y mejor. Claro. Para mí es mejor. O sea, los alemanes... Pero este es contra Borussia. Sí, pero este es la copa alemana. Antes que caiga la pelota. Ah, ya. Antes que toque el peso de la pelota. Este es la copa apocal. ¿No? Al final que ha eliminado el... Buen gol, buen gol. El Bremen por el Bayern. Buen gol. ¿No? Es buen gol. Claro. Es buen gol. Control en el aire. Y media vuelta. Mejor que el deslatan. Domino y control. Mejor que el deslatan. O sea, gracioso. O sea, no sé qué le has visto de Lata, ¿no? Ah, tú ya imagínate. No, ya. Si en este programa discutimos el deslatan, mejor vamos al congreso. No, está de salida. Para conversar con Vitocho. Está de salida. Está de regreso. Bueno, eh... Juanchi Comín. Un nuevo integrante en la selección. Juan Comín. Juan Comín. Es el hermano del increíble Paul. Se ha sumado como coach. Ahora forma parte del comando técnico de la selección peruana. A ver, ¿podemos colocar la palabra coach dentro de una institución? Coaching. Coaching. El coaching que te está coacheando. Ok. Te coachean. Coach. Coach. Ya. Viene de... Entonces, para saber cuál es la labor que hará en la selección, ¿no? ¿Por quién? De levantarte la moral, pues, ¿no? Algo así, ¿no? O es un medio psicólogo sin título, ¿no? ¿Es algo así o no? Mira, yo te voy a... Porque él no es psicólogo, Yo voy a leer... Voy a leer el significado de coaching para que a partir de ahí... What I mean coaching, please. El coaching es una metodología mediante la cual un coach puede ayudar a otra persona a lograr un desempeño potenciando sus capacidades. Esta definición abre un abanico de confusiones que se tienen que aclarar en este programa. Por ejemplo, algunas personas suelen confundir el coaching con la consultoría, capacitación, incluso con la psicoterapia. Ya. Sin embargo, debemos precisar que el consultor es un experto en un tema y plantea soluciones al respecto. En ese sentido, el capacitador es aquel que transfiere sus conocimientos y habilidades a los alumnos. El mentor es un modelo a seguir. La mentoría se está empleando mucho en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos y la psicoterapeuta trabaja con la salud mental y el comportamiento de las personas. Perdón, perdón, perdón. Me estás queriendo decir que el que oficia de coaching tiene que ser un tipo que haya tenido una actuación relevante y que sea considerado, como dicen algunos, referente dentro de su rubro. Claro. ¿No es cierto? Para potenciar. Exactamente. Yo tengo que convencer, o sea, tienes que haber sido alguien en el fútbol rankeado para que puedas convencer eso es un coaching. No necesariamente rankeado. Tienes que haber estudiado, ¿no? No, no, está bien, pero para ser coaching, ¿no? Claro. Me imagino, ¿no? ¿Qué tal coaching que tiene el Perú? ¿Ah? ¿Ves? Y finalmente el coaching es una... El juanching. Es una... Juanching. Es una disciplina, dice la definición que nos acerca al logro de objetivos permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia que te ayuda a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que mantienes y a profundizar en ti mismo. ¿Ok? Esa es la definición de coaching. Bueno. La pregunta es... ¿Y lo han llevado de coaching a... Debe ser un tipo de buena prédica, ¿no? ¿Este programa necesita un coaching o no? No, digo, debe ser... O sea, me imagino que que Juan Cominje debe ser un tipo de buena prédica, ¿no? De convencimientos. Claro. ¿Me parece un hotel psicólogo deportivo? Es otra cosa. Bueno, estuvo Marcelo Márquez, ¿no? Sí, pero son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Son cosas diferentes. Del psicólogo al coach. A ver, ¿cuál es la diferencia? Son cosas diferentes. Eso es lo único que sabe usted. No, son cosas diferentes, pero no diga que es un psicólogo, pues. Pero explique. Ah, ahí está tu máquina y tu máquina te contesta. Pregúntale a la máquina. A ver. Y tu maquinita te contesta. Son dos cosas diferentes. Son diferentes. Exactamente. Son... ¡Respuesta correcta! Claro, claro. Son dos cosas diferentes. O sea, que para el psicólogo, el psicólogo, primera vez que tengo noticia. Dice, una cosa es coaching y psicología. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es coach y otra cosa es cocho, por si acaso. Claro. Como decía el ministro Vázquez, no señor, la inflación, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esa es más o menos la filosofía pumista. Claro, el coach es el entrenador, ¿no? Bueno, la traducción, la traducción al español es entrenador. Yo tengo... no sé, tengo entendido que... Y coaching es la actividad que desarrolla el coach. El coaching es el que... Es como un psicólogo deportivo. Te sube la moral, te da mentalidad. Te trabaja, te trabaja. Te encaballa. Te trabaja de boca a juniors. Te va a encaballar. Te metes jarabe de boca. Te convence, te encaballa. ¿Han traído a Juan Comínges en lugar del psicólogo deportivo? Bueno, hay otro psicólogo en la selección. Hay otro, hay otro. Claro, que reemplaza a Marcelo Marcos. Charpela, creo que es el que me sabía. Hace dos meses para su conocimiento. ¿A quién, Juan Comínges? Hace dos meses hay psicólogos. Ya lo cambiaron. No, no, pero no tiene dos meses, señor. Tenía psicólogo. No tiene ni 15 días, Charpela. Ya, correcto, señor Lozano. No tenía psicólogo. No, yo no soy Lozano. Yo no soy Lozano. Yo soy Navarro. Yo soy Navarro. Estás a la expectativa de lo que digo. Escucha, yo soy Navarro. ¿Entendiste o no entendiste que soy Navarro? ¿Entendiste o no entendiste que soy Navarro? Estás a la expectativa de lo que digo. ¿Entendiste o no entendiste que soy Navarro? Si digo dos meses, no. No son dos meses, señor. Hace un mes. Si es que yo no voy a, o sea, yo no creo que ninguno de los integrantes acá de exitosa va a tolerar que se digan cosas que no son correctas y que no son ciertas. Ahora hay psicólogos. Y que no son ciertas. A mí me enseñaron que se tenía que hablar correctamente. Y si te equivocas, dices, señores, me equivoqué, ofrezco mis disculpas. Pero el burro es el que cree que siempre tiene la razón, pues. Cominjes ha llegado y le han sacado la cabeza a Cominjes. ¿Quién le ha sacado la cabeza? Llámenlo a Cominjes y dile que se vaya a su casa. ¿Quién le ha sacado la cabeza? Así es el tema, no le gusta de repente le gusta que venga un profesional extranjero para que haga esa chamba. No, ya comienza con la peruanidad. Porque el peruano ya comienza con la peruanidad. El peruano no sirve ni para nada. Ya comienza con la peruanidad. O sirve lo que lo que hacen milonga. Eso es uno que sirve. Ahora, el nuevo psicólogo de la selección es ya como... Sharpela. ¿Es así de su apellido? Sí, tiene experiencia en menores, más no en selecciones absolutas o trabajo con jugadores ya profesionales. Es la primera vez que va a trabajar con la selección mayor. Lo cierto es que... Pero ahí sí... No digo que es un desastre los años. Contratan por contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desastre y está en París. Está en París. Así es, así es. No hay control de calidad. La sugerencia de que contraten a Cominges es del área deportiva de la federación. O sea, de otro peruano. El peruano ha sugerido que contraten a un coach. Tiene mucho que ver Juan Carlos en esta decisión definitivamente, ¿no? Por supuesto. Claro. Y no existe el presidente de la federación. El que propone las contrataciones sobre el área técnica sobre el área deportiva es él. Pero primero le sacan la cabeza y después hay que ver el beneficio de la duda. Y creo que el comando técnico de la selección tiene credibilidad. La consulta es ¿quién era el anterior coaching en la federación? No había. ¿Quién era el anterior? No había, ¿no es cierto? Solo Marcelo era un psicólogo con mucha experiencia. Si contratan un coaching la primera pregunta que se hacen acá por lo menos tres de los cuatro es ¿cuál es la función que va a realizar? ¿Qué va a hacer? O va a complementar el trabajo del psicólogo. Sería excelente hablar con Juan Carlos. De eso se ha hablado. ¿No es cierto? Va a barrer la videna. Pero el que confunde eso ya pues. Va a barrer la videna. No, que él mismo lo diga, ¿no? Yo creo que es un trabajo en coordinación con el psicólogo. Va a barrer la videna. Va de la mano, va de la mano. Es un complemento. El psicólogo es un profesional. Y el psicólogo abarca. El coaching no es un profesional. O es un motivador. Ahora, no hay carrera de coaching. Es un astronauta. Tú sacas título a nombre de la nación de coaching, ¿no? No, no, no. Yo sí quería precisar algo que había dicho Oscar. Psicólogo deportivo es una especialidad. Por supuesto. Que necesita y te da título. Cierto. Ahora, si me permites antes del corte, yo quería hacer una precisión sobre lo que dijo Oscar porque dijo el señor Sharpela ha trabajado con menores pero no con equipos profesionales. Los psicólogos trabajan con las personas. Indiferente de la edad que tengan, lo que estudian es la conducta del hombre, ¿cierto? Los problemas que tienen los chicos no son los mismos que tienen un jugador grande, ¿no? Obviamente un jugador profesional, un jugador que gana más plata, está mucho más expuesto a diversas situaciones, manejar... Es distinto. A ver, a ver... No es lo mismo que el 9 de la 17. A la mamá le dicen no, este chico necesita un psicólogo para una terapia conductual. Pero también sería bueno un coaching. De carajo, te sacan plata por acá y te sacan plata por allá. Ya hay escuelas de coaching en la católica y te dan tu diploma. Pero no eres un... No es una carrera. No es una carrera. No es ni siquiera una carrera técnica. No, no, no. Es una especialización. Me imagino que diploma tendrá Juan Comín, ¿no? Claro. Me imagino, ¿no? Una maleta, pero terrible. No, no hay maleta, señor. Estoy hablando, yo estoy hablando yo por... ¿Con la hueva? Yo relaciono coaching con motivación. El señor Godos es bilingüe. Tenemos que ir a la pausa con el urgente. Así como tú comprenderás. Por supuesto que sí. Como tú comprenderás. Tranquilidad y pausa, por favor. Adelante. Está en la lista de los mejores goles de la Champions League. Delatan. De los 10 mejores goles de la Champions League. Está en la lista ya oficial. Hay que hacer nuestro equipo ideal de la Champions también. Necesitamos un coaching. Arriba, arriba. Qué rica. Máquina. Esa me gusta. La renovada. Puesto barba. Una maravilla. Suave, precisa. Da gusto a peitarse. Unita. Esta banda confortable. Esta banda lubricante. Confort gel. Confort gel. Confortable con su gel. Y después, tu aftershave. También, gelé. También, claro. Para refrescar el rostro. Y terminar muy suave con 10 afeitadas perfectas. Ya lo sabes. Renovada. Presto barba. Tres de gelé. Papita, ¿estás listo? Papita. Y mirá, mirá el comentario que me pasa, me dicen. Papita. El otro día escuché en la red de Argentina. El coaching es un invento del fútbol argentino. Es un invento del fútbol argentino. River trabaja con un médico con especialidad en neurociencia. Neurociencia. Bueno. Está bien. Hay de todo en esta vida y cada vez más se suma gente en los cuerpos técnicos. Sí, sí. Hoy día son 21, 22. No, ya es... Hay equipos que tienen hasta 28. Equipos chicos de España. Los cuerpos técnicos de 25 personas. Todas. Psicología, informática. Área social. Preparación física, fisioterapia. De todo. Nutricionista. Nutricionista. Fisiólogo. El que ve la parte de sostén. Reflexólogo. De todo. Es impresionante. Va creciendo día a día. Se va profesionalizando cada vez más. Lo que pasa es que como hay más monedas porque hay una capacidad de producción de dinero enorme. En fin. Dice una polémica tremenda entre ídolos. Bermúdez criticó al plantel de Boca duramente y Benedetto salió al cruce. La derrota en la final de la Copa de la Superliga ante Tigre desperdigó esquirlas que todavía impactan en Boca. El cruce entre ídolos expuso la tensión que se siente en las entrañas del club luego de esa caída. Jorge Bermúdez el colombiano ex defensor y Darío Benedetto protagonizaron el último altercado. El patrón había sido muy crítico en las redes sociales tras lo acontecido en Córdoba y el Pipa decidió responderle en medio de una entrevista. Puede decir lo que quiera es ídolo de Boca pero creo que a veces no hace falta estar matando a todo el mundo para recordar que sos ídolo si sos ídolo la gente te va a recordar por lo que hiciste con Boca no por estar metiéndole mano y pata advirtió en la nota que le brindó al programa 90 minutos de fútbol lo tuve de técnico en defensa y justicia lo conozco bien lo conozco como persona después obviamente él puede decir lo que quiera está entre nosotros recibir esas críticas que nos afecten o no de mi parte las acepto y las respeto las respeto bueno vamos con el bloque de Waxapeando con Papita y no se olviden que exitosos deportes te regalan la camiseta de lincha de la selección peruana tienes que escribir en twitter tus comentarios con el hashtag yo soy perú numeral yo soy perú y automáticamente nos da sorteo para ganar la camiseta de lincha de la selección perú como comienza el whatsapp con la frase acúselo con tu mamá exactamente acúselo con tu mamá en ese tono a ver la creatividad de los oyentes dale Paul la primera acúselo con tu mamá conteste el teléfono peón saludos Gonzalo Tigrillo Oscar el lejal de 40 para mí los zagueros centrales de la selección tiene que ser Carlos Zambrano y Miguel Agarrojo Miguel Agarrojo demostrando garra corazón con la selección saludos muchachos de Villa María siguiente acúselo con tu mamá en la tarde muchachos para mí los defensas deben ser Zambrano y Santa María un saludo de acá de esta independencia para Tigrillo Oscar y González y a mi tío L 40 acúselo con tu mamá bueno chicos buenas tardes para mí la pareja de centrales va a ser Calens y Zambrano esa va a ser la dupla y por favor permítame que ya no aguanto más Kichen Yang dos en uno dientes mmm que bonito eso me gusta perdón la dupla centrales debería ser la dupla Sasa este Zambrano con Santa María papita no es mi culpa hermano la gente prefiere el que bonito eso me gusta y mañana tenemos una frase más de Juan Pablito ya saben lanza acúsalo con tu mamá con tu mamá acá ves amigos un saludo de acá de su amigo Gerardo de Loreto con mucho cariño ojalá que se haga mis mensajes porque he mandado como 150 mensajes papita ponte la pila ya señor saludos para mi especiales para mi tío el abuelo de Venom Alejandro el Elegate God para osquita kiwi pass para tigrío para un poquitito pero el caraclavo y para mi amigo boquite caramelo Gonzalo Noñez chao papita a ver lanza lanza escuchalo con tu mamá te saludo a Carlos Gutiérrez buenas tardes para mi la pareja de centrales debe ser Araujo con Abran están con continuidad esos muchachos y hay que fogearlos para que lleguen bien a la próxima eliminatoria acusalo con tu mamá señores los centrales de la selección deben de ser Zambrano y Araujo no hay más pam 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 siguiente para mi serían las defensas a Abran Zambrano la dupla un saludo desde Puno para Castro Chérez Oscar 40 y el Tigrillo a ver otra más hola muchacho exitosa Gonzalo Tigrillo tío L Oscar bueno para mi la dupla de centrales debería ser Araujo y Abran creo yo que buena buena dupla harían ahí aparte los dos están muy bien y bien en Argentina y es un muchachos que la va la pueden hacer linda saludos gente de Ronald González escuchalo con tu mamá puede ser Abraham Abraham ha hecho una buena temporada en Argentina hay diferencia entre Abraham y Santa María yo pedí este Santa María Zambrano lejos se la lleva Zambrano hasta el momento siguiente sí pero estamos hablando ya más de buena gente esa mesa es exitosa un saludo está metido el halter para Gonzalo el negrito y para Oscar bueno acúsalos con tu mamá los centrales deberían ser Araujo y Santa María no hay más cuá lo lejos siguiente por favor acúsalos con tu mamá Gareca hola amigos es exitosa para mí los centrales deben ser Araujo y Abraham un saludo para mis estimados Gonzalo Tigrillo mi tío Alejander y Oscar Paz saludos desde Cajamarca Cajamarca a ver Ángel Comiso dio el visto bueno para dos fichajes se trata de Yandesa e Irven Ávila dos pequeños se sigue evaluando a Donald Millau no sé cuál será la situación contra se quede mi nacional el presidente aquí no le ha le ha dicho te caras te caras Donald claro siguiente acúsalos con tu mamá como dice muchachos buenas tardes saludos a Luis Espino y a Agustino para mí los centrales deben ser Araujo y Santa María son los que llegan bien y cuando se ponen la blanca y roja siempre matan por la selección así que nada para mí ellos son los centrales así que arriba Perú un saludo para Oscar para Tigrillo para Gonzalo Núñez y para Lejaldir Godos producción que se proyecta saludos a Luis para todos acudalo con tu mamá la dupla tiene que ser Araujo y Santa María hay nada más que hacer saludos ya tenemos y tenemos la frase para mañana ya ya está ya está no ya está mañana la frase no diga ya está hasta con cuña ya está mira la voy a soltar Paul para mañana ¿qué te vas a equivocar? este es para mañana ¿qué te vas a equivocar? pero en ese tono ¿qué te vas a equivocar? exactamente claro en serio ¿qué te vas a equivocar? además esa es la cuña esa es la cuña de Radio La Calle ¿por qué? si te haces famoso hermanito ¿por qué? tanto cuesta no me gusta dice no me gusta ahí está yo voy a poner la frase no me gusta no la frase la en realidad es no me gusta no me gusta no me gusta ahí está esa es la frase para mañana no me gusta peor todavía ay Dios mío listo nos vamos cuestión de confianza señores listo chao no señor no señor o no 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 no